Cuatro supuestos pandilleros murieron en un enfrentamiento con agentes de la policía ocurrido en el cantón Tres Ceibas de Apopa. Según la versión policial, el enfrentamiento ocurrió cuando los agentes patrullaban y se encontraron al grupo de pandilleros reunidos en una tienda de la zona, armados con rifles de grueso calibre. Durante el ataque, un policía resultó lesionado en una pierna. La Policía Nacional Civil informó que el agente también recibió impactos en el tórax, pero el chaleco antibalas lo protegió. En el lugar se encontraron cuatro fusiles y una pistola. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagrafica.com.